Pablo Velázquez y Marco Torciclieri fueron presentados este martes como nuevos refuerzos del Monarcas Morelia de cara al torneo Apertura 2015 de la Liga MX. En rueda de prensa, Roberto Hernández, director deportivo del conjunto Purépecha, destacó que el paraguayo Pablo Velázquez y el jugador argentino Xboca Juniors Marco Torciclieri tienen una gran calidad humana y futbolística. Es gente con una gran calidad humana, pero esta gente también es con una gran calidad y una gran capacidad futbolística, por eso están acá. Estamos muy agradecidos con ellos en que hayan tomado este reto. El defensor central procedente del club Xenezi de Argentina refirió que la Liga Mexicana es muy dinámica y buena, y pese a que viene de un club como Boca Juniors, para él es un nuevo desafío jugar para la escuadra canaria y coadyuvar a ponerla en los primeros lugares del puntero. Obviamente la situación actual es que estamos abajo de la tabla, somos conscientes y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para salir del fondo y entrar en la liguilla, que también es el objetivo principal del club. Por su parte, el jugador guaraní Pablo Velázquez mencionó que no piensa en el descenso del club moreliano, sino clasificar a la liguilla del fútbol mexicano. No pensamos tanto en eso, en el problema que hay, tenemos un objetivo todos los jugadores, que es clasificar a la liguilla y es lo que estamos pensando. Y bueno, no solo yo, también están otros muy buenos delanteros, primero ganarme un lugar en el equipo. Antes del inicio del torneo, Monarcas tiene juegos por disputar, entre los que se encuentra contra Xolos de Tijuana, Puebla, Necaxa y Murciélagos de la Liga de Ascenso. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.